Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Toma, tomate. ¡Hola, familias huerteras! En este vídeo vamos a ver cómo sacar semilla de tomate, cómo sembrarla y, por último, cómo cuidarla para que nos dé unos tomates riquísimos. Lo primero que necesitamos es un tomate que esté sano. Después, con un cuchillo, lo cortamos a la mitad. Aquí ya vemos claramente las semillas. Después, las echaremos en un vaso con agua para que se limpien. Cuando veamos que estén limpias, las ponemos en un plato para que se sequen. Una vez que estén secas, ya tenemos las semillas listas para sembrar. Para sembrarla necesitamos un semillero. En este caso, utilizaremos un envase de yogur, que podéis ver cómo se hace en el vídeo Semilleros Hogareños. Después, echaremos un poco de sustrato, pero sin llegar hasta el final. Ponemos un par de semillas y, por último, lo cubrimos con más sustrato. Solo nos queda cuidarlos y darles mucho amor para que crezcan sanos y felices. Cuando haya crecido, habrá que trasplantarlo a una maceta como esta, que podéis ver cómo se hace en el vídeo del semillero a la maceta. También hay que regarlas dos o tres veces a la semana. Podéis ver cómo se hace una regadera como esta en el vídeo Un rinconcito huertero. También las tiene que dar el sol. Y veréis que va creciendo una planta como esta. Que nos dará muuuuuchos tomates. Para despedirnos, no dejéis de huertear. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto. ¡Gracias! ¡Gracias!